Hola, soy David Guinea y te doy la bienvenida a la asignatura Derecho Civil 5, que es una asignatura obligatoria del grado en Derecho, que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso. En cuanto a sus contenidos, abordaremos el estudio del Derecho de Familia como una de las ramas del Derecho Civil que resulta crucial para la comprensión de los aspectos jurídicos de las relaciones humanas que dan sentido a una de las bases de la sociedad, que no es otra que la familia. En esta asignatura abordaremos el concepto de familia y su protección desde la Constitución. Estudiaremos en qué consiste el Derecho de Alimentos, el Matrimonio, sus regímenes económicos, los supuestos de nobilidad, separación o divorcio y por último la filiación, patria potestad e instituciones de guarda como la tutela, la curatela o el defensor judicial. El objetivo es que el alumno asimile con suficiente profundidad los contenidos objeto de estudio que, mediante una aproximación tanto a los aspectos teóricos como a los prácticos, permita una mejor comprensión de la materia. En cuanto a la evaluación de la asignatura, se compone de dos bloques. Un bloque práctico, consistente en la realización, a través del aula virtual, de una serie de pruebas prácticas que consistirán, esencialmente, en la resolución de casos prácticos, cuya fecha de entrega e instrucciones para su realización aparecen publicados en el aula virtual. El valor de este bloque es del 20% en la calificación total y para que pueda computar en la calificación final es preciso haber superado la prueba de evaluación final tipo test, la prueba presencial, que forma parte del bloque teórico. Este bloque no es reavaluable en la convocatoria de junio. En cuanto al bloque teórico, al que acabo de hacer referencia, consiste en la realización de una prueba de evaluación final tipo test presencial, de 20 preguntas, y cuyo valor en la calificación final es del 80%. Recuerda, es imprescindible para aprobar la asignatura contestar aceptadamente al 60% de las preguntas planteadas, 12 preguntas. Solo en este caso se sumará la nota del bloque práctico con la del bloque teórico. Este bloque, el teórico, es reavaluable en la convocatoria de junio. Quedo a tu disposición, por medio del foro general de la asignatura, a través del aula virtual, donde podrás resolver cualquier duda o cuestión que se pueda plantear sobre la misma y que sea de interés común a todos los estudiantes. También queda a tu disposición por medio del correo electrónico de la asignatura que encontrarás en la página principal del aula virtual. Además, dispones de las videoconferencias que desarrollaremos a lo largo del curso, que están debidamente programadas y que se quedarán grabadas para que las puedas visualizar cuando quieras. Por último, también puedes acudir a las tutorías online, que previa cita se realizarán por videochat o videoconferencia. Puedes consultar los horarios de las mismas en la pestaña profesor dentro de la aula virtual. Para finalizar, me gustaría trasladarte mi deseo de que aproveches el curso y que espero que la asignatura sea de tu agrado. Un cordial saludo y espero verte pronto.